Música Lo primero que vamos a hacer es crearnos una cuenta. Para ello, desde la página de la biblioteca, accedemos a Servicios y clicamos en Investigación. Entramos en Gestores Bibliográficos y accedemos al nuevo RedWorld. Presionamos en Crear Cuenta e introducimos nuestra cuenta de correo de la universidad. Elegimos una contraseña y pinchamos en Registrarse. Habremos recibido un correo en nuestra cuenta, la cuenta de correo de la universidad, en el que encontraremos un enlace para activar nuestra cuenta. Hacemos clic en él y ahora nos pide nuestro nombre de usuario. Podemos poner el nombre que queramos, la facultad a la que pertenecemos y seleccionamos si somos la categoría de usuario, bien profesor, investigador, alumno. Damos a Siguiente y nos muestra una serie de opciones que tiene el gestor. Damos a Siguiente y listo. Ya tenemos creada nuestra cuenta en el nuevo RedCourse.